Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDobar Nos encontramos en un nuevo vídeo Bueno chicos, vamos a romper el hielo Por supuesto que no Vale No me puedo tirar por aquí ¿Esto qué es? Vale A ver, quítate ¿Esto qué es? Vale Eh, hay que tirar A ver, por debajo, tío No me acuerdo por dónde se bajaba Vale, por aquí Vale, a ver, vamos por abajo Eh, a ver Ah, ¿no tenemos que salir por aquí? Espérate, a ver, a ver, a ver O sea, no se puede ir por otro lado Bueno, es que había una cosa Pero no me dejaba bajar A lo mejor si hago algo Si puedo bajar O sea, no tiene ningún sentido Que no me dejes saltar por aquí, ¿sabes? Ah, ahí está No lo imaginas Conociéndote No consiste en estar aquí plantados Así es Pero, ¿cómo avanzamos? Eh A ver Vale Vale, perfecto Ahí, ahí, ahí Vale, perfecto Hay que buscar Esto, supongo A ver A ver Sí ¿Crees que habrá algo Que nos ayude a romper el hielo Y llegar al cinturón? No Seguiré pensando Tío, lo sé Hasta yo Y no soy su hijo, ¿sabes? Venga, vamos Eh, a ver Ahí Vale Vale, vamos a pasar Buah, aquí tienen pinta a ver malos, ¿eh? Uy, ¿esto es un boss o qué? Hola, 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 hola Compi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O sea, que es duro El blindaje de las narices, ¿eh? ¿Qué me ha disparado? No, me cago en la leche, tío Vamos Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, otra vez Bien, 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 bien Ahí No, me cago en la leche No estoy listo Vamos, mátale, mátale Ahí estamos ¡No! 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 Cuando quieras ¿Qué coño está haciendo, tío? Vale, bien ¡Buah! Cuidado, cuidado Está loco, se ha vuelto loco, tú Vale, bien ¡Uf! Increíble, compañera Por favor Estás hablando con Kratos, ¿sabes? ¿Qué hacemos con esto? Se lo mostraremos a los enanos Vale, vengamos Minir ¿Conocías este lugar de antes? A ver Estuve una vez Estuve una vez por una misión diplomática Intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim Esa guerra Cuántas vidas perdidas Lo que no sabía era que Thor Ya había comenzado un exterminio de gigantes ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval Esa es la tragedia No tomaron parte en esa locura Pero la paranoia de Odin Solo es comparable a la sed de sangre de Thor No entiendo muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ay! Me ha sacado un círculo ahí A ver ¡Anda, la leche! Vale ¿Y no puedo lanzar mi hacha? Vale Tengo que girarlo Cuando estoy saltando o algo así Buah, es una rayada, ¿no? No creo A ver ¿Me sale el círculo? ¿Eh? Me sale el círculo ¡Ah! No Bueno, da igual Es un cofre Que me gustaría cogerlo realmente Pero ¿Aquí se puede subir? No Vamos a continuar Venga, chicos Ya lo coge más tarde A ver Por aquí Y... ¿A dónde tiramos? Por aquí Vale Eh... Hay que tirar Para acá Para acá Y digo yo Que será por aquí arriba, ¿no? No, aquí hay un cofre Vale, vamos a cogerlo Y... No Subas, compañero ¿O hay que subir? No ¿Para qué subes? A ver Vale Ah, vale, vale Por aquí Vale, vale, vale Todo correcto Subimos Subimos Oh, pete ¿Se puede saltar? Se puede saltar Vale, vamos por acá Vale, por aquí Y por aquí Dispara, hijo Otro cristal Solo pídelo Vale Hay que hacer algo con esto Vale Hay que continuar No estoy muy seguro De qué tengo que hacer, ¿eh? O sea, sé que El objetivo final sé cuál es Pero no estoy muy seguro De qué hay que hacer aquí ¿No puedo escalar esto? Ah, sí, sí puedo Ahí estamos Perfecto Sí, señor Tenemos casi todo Vale, otra vez Vale, perfecto Sí, señor Vale Vaya No va a ser un plan sigiloso Ahora debemos soltar La otra correa ¿Nosotros? ¡Truma! Vale Ahora me ha petado eso Perfecto Vale Ya podemos coger este cofre Y tenemos que soltar La otra correa Vale A ver Niño de los Cuyons Quítate ¿Puedo saltar ahí? Es que parece que puedo saltar Sí puedo saltar Vale Vamos ¿Por qué vamos arriba Cuando queremos ir ahí abajo? Piensa A ver La punta del cincel Está bajo hielo grueso Así que no podemos derretirlo Así es Y no hay ningún cristal Al que disparar Así que eso Tampoco es una opción Así es Lo cual solo nos deja Romper el hielo Pero necesitaríamos Algo muy, muy pesado Para... Ah Ya lo pillo Bien Muy bien Muy bien hijo Vale Y que tengo... Tú es que muera Madre mía tú Vale Por aquí me agarro No es posible Lo soltamos Lo bajamos Y ya veremos Qué hacemos después Así que tu plan Depende de tener suerte Puedes sugerir Uno distinto Si quieres Vale Vamos a continuar ¿No? A ver Estamos a 10 metros Perfecto Allá vamos Compañero Vamos Kratos No estáis ahora Muy bien Este plan no parece prudente Nada de la cabeza Solta Solo se ha caído Un poco Aquí llega hasta la cabeza Del martillo A ver Hay que entrar por aquí ¿No? Vamos a coger esto Y habrá que entrar por aquí ¿No? Porque no hay No parece que haya más sitios Uh Un cofre A ver Vale Pues Parece que vamos a tener que dar Una pequeña vuelta Para poder tirar el martillo Así que vamos a darnos Prisa Oh no El suelo se ha hundido Hay un cuenco de arena Pero ¿Cómo llegamos a él? No podemos Como que no chico Pero salta por aquí Vale Eh A ver Aquí hay algo Vida No Especialmente hay vida Vale A ver ¿Se puede tirar algo Con el ¿Y qué hago aquí? Vale Pues entonces Por aquí no es Aquí Chico Vale Pues sí Sí es Venga Vamos Dale Arteus ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado Ir hacia adelante Es retrogrado Retrogrado es Hacia atrás Esos símbolos Son las estaciones Sí Pero no están en orden No debería ser Invierno Primavera Verano Y otoño Vale ¿Por qué invierno primero? Si era una canción de madre Invierno No Eso no es invierno Invierno Silencio Invierno Eso es verano Primavera Verano Otoño 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 Vale Eso Vale Vale Perfecto Otra vez No ha funcionado Pero ese es el orden De la canción de mamá Pues al revés ¿No? Por el otro lado Invierno ahí Invierno Primavera Verano Otoño Otoño Chico Ahora sí Atreus Esa palabra Zola Significa aguantar Prueba Zola Vale Qué guapo Chaval Bien hecho chaval Escríbelo otra vez Zola Subimos La energía eleva la plataforma Sigue escribiendo Zola 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 Cabeza ¿Cómo es posible? Supongo que magia temporal Algo muy peligroso Con lo que jugaban los altos dioses Vanir La capacidad de congelar el tiempo Era la favorita del mismísimo Nyor ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo Por desgracia eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando hincar el diente Después de eso pensaron que era mejor dejar en paz al... No llegó al cuenco Vale Vale, vamos, 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 vamos Vale Está muerto Vale Cuidado Vale Está muerto No voy a hacer eso porque ya está muy muerto, ¿sabes? Dos Y ¡Boom! Venga, ya está Vamos ¡Boom! ¡Boom! ¡No! 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 ¡Me duro atento, madre ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Oh, no! ¡Ya casi se ha agotado la energía que nos eleva! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Este no sé qué hacer? No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Hemos muerto todos Hemos muertísimo todos No sé qué hay que hacer Pues nada, chicos A darle, ¿no? Cuando vengan Digo yo que esto será rollo Matar gente hasta que se termine, ¿no? Algo de eso Vamos Ahí estamos Vale ¿Dónde está? Vale Vale, vamos Fuera, fuera Cuida Vale, perfecto Fuera 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 de mi puto recinto Vale, perfecto Vamos, vamos Señor Eh, ¿qué dices? Vamos, vamos Sí, señor Vamos, vamos, vamos Sí, señor Corre El suelo se va a hundir Vale, ahora sí, ahora sí Vamos, dale Vamos Chicos Estamos a punto de caernos Vamos Madre mía Vale Vale Pues al final era eso Simplemente matarlos rápido y ya está Otra vez Otra vez bloqueados Vale Perfecto Cuidado ¿Y este? Vamos Vamos Vamos, vamos Sí, señor Vale, vamos Vamos, leche Vale, vamos Ahí, ahí, ahí Revéntale Vamos 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 Perfecto Vale Perfecto ¡Hala! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, esta vida me la voy a... Me la va a dejar para la siguiente fase si hay otra más, ¿sabes? Que imagino que sí, porque todavía... Bueno, está allá arriba, parece ser. Vale, no. Aquí cae. Aquí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vamos. Rebíntale, rebíntale. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. ¡Vamos! ¡Boom! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostias! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo una mierda! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Ya casi estamos arriba! ¿Dónde está? ¡Ha muerto! ¡Corre! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Menos mal! Mira, se queda encima la vida ahí por si acaso, así que la voy a guardar. Vale. ¿Estamos arriba ya? Sí, más o menos. ¡Oh! Cuidado, cuidado. ¿Qué dices? ¡Padre! ¡El cuenco se ha caído! ¡Todo se derrumba! ¡Truma! Vale, bien. ¡Salta! ¿Dónde? ¡Salta, salta, salta! ¿Dónde? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde quieres saltar? ¿A qué coño? Joder, estoy ciego, tío. ¡Madre mía, compañero! Estoy ciguísimo, ¿eh? Menos mal que esto no cae, este que tú no has saltado. Si no... Y diciendo, ¿dónde está mi niño? Para saber dónde había saltado él, ¿sabes? ¡Madre mía! Vale. ¡Wow! ¡Qué tensión, eh! Esta parte. A ver. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando. Hazme caso. Vamos a ver. Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. A ver. Madre mía, tío. ¿Podemos con el martillo en este? Bueno, puedo, porque no creo que... Incluso... ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. No te asustes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Goth! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? Estás bien. Bien. Hay que ponerse en marcha. Vale. Pues vamos para allá, ¿no? A ver. Vale. Cuidado. Vale. Ahí está la puerta. Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. Vale, vamos a saltar. Venga. Venga, vamos, chicos. A ver. Vale. Ahora tendríamos que ir... Uh, un cofre. ¿Cómo voy? Está ahí. Vale. Por aquí puedo bajar, ¿no? Vale, porque no me deja ahora. Vale. ¿No puedo bajar? ¿Se lo puedo subir? Me cago en la leche, tío. Madre mía. Guau. ¿Dónde están? Odio mi que hermanita sea. ¿Cómo sabemos si quieras estar? Porque ese martillo no se ha caído solo. Pues si los encontramos, el niño para ti. ¿Cuál es tu problema? Vale. Está buscando a alguien. Y parece alguien fuerte. ¿Se vio por aquí? No, por aquí no se puede. Por aquí tampoco. Por aquí. Por aquí. Especialmente. Pues que vimos con Valdur. ¿Sus sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses. Y que Thor era el peor de los Aesir. También es un mal padre, supongo. Ya no son niños. No tienen ninguna excusa. ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto. Vale. Pues vamos para allá. Estoy nervioso, ¿eh? Porque como cuando me enfrente a gente tan fuerte ahora... Ah, el gran salón de banquetes. La envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio. Esto está chapao. No puedes evitar romper cosas, ¿eh? Vale. Hay cosas metidas dentro. Vale. Ah, y la puedo coger ahora, ¿no? Sí, efectivamente, la puedo coger. Ah, puedo coger. Si no recuerdo mal, el trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo. El trono estaba a ese lado... Uh, hay un bicho grande ahí. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vamos! ¡Vamos! A darle fuerte, venga. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Te voy a reventar. Te voy a reventar, compañero. ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! Vaya paliza le estoy metiendo. ¡Vamos! ¡Pa, pa, pa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uf! ¡Casi! ¡Hala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Vamos, fuera! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, ya está muerto! ¡Venga, chaval! ¡Ya está, venga! ¡Y pum! ¡Hasta luego! ¡Madre mía, chaval! ¡Ya ves! ¡The Trunks! ¡Puedo ver una salida, pero no hay forma de alcanzarla! ¡Vale! ¡Vale, a ver! ¿A qué tengo que echar con esto? ¿Y si hacemos esto? ¿En plan, por curiosidad? ¡No! ¡Rebota! Allí, ¿no? Tiene toda la pinta del mundo Efectivamente ¡Otro, tío! ¡No me afadas! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos! ¡Ah, he fallado! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Sí, me ha domado! ¡Mirad, otra vez! ¡Vamos! ¡Bueno, casi tú! ¡Vamos, pa! ¡Ah, se está muy lejos! ¡No! ¡Ese ha sumado! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Pues si lo he cubierto justo! ¡A ver, vamos! ¡Ahora! ¡No llega, tío! ¡Bueno, se ha escaldado, yo creo! ¡Ahora! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le queda nada de vida! ¡Ya está muerto! ¡Venga! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué más? ¿Por aquí, no lo digo yo? ¿No? ¿Tengo que romper más cosas o qué? ¿En serio? No creo, ¿no? O sea, será... Sí, tío, hay más cosas ahí. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me equivoco a botón! ¡Me equivoco a botón! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Venga, ahí está! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vale, perfecto! ¡Ahí estamos! ¡Vamooos! ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡Qué mirada! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Qué cagada, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Acaescarla, compañero! ¡Ah, pa! ¡Ah, Dios! ¡Qué dolor! Vale, pues vamos a pasar por ahí. Vamos a coger todo primero. Porque esto ya no lo voy a oler, así que me da igual cogerlo ahora que dejarlo. Así que vamos. Aquí hay algo. Vamos a ver, chicos, una cosa de la... Vale, podemos hacer aquí algo. Estampido de jabalís. Bueno. Vamos a ver un momento mi... Esto que está aquí. A ver qué me pasa. Vale, es que he cogido algo más, ¿no? Defensa 12. Defensa 24. Claramente, ¿no? Vale. Eso sí, no tienes runa. Así que... Ajo y agua. Vamos a ver si podemos comprar algún ataque más. A ver. Apunto el mantel pulsador de uno para seleccionar tres impactos en solo un hermiego. Vale. Este me renta, por ejemplo. Pude rentar bastante. Aumenta hasta cinco el máximo de objetivos. O sea, tengo que marcarlos. No pasarlos por encima, básicamente. Vale. O sea, es coger así y dejar así y pasarlos así. ¿Dónde estás, compañero? Vale, no viene mi hijo, ¿qué? Vale. La verdad es que ahora no tengo nada mejor que hacer. Puedo hacer lo que necesites. Vale. Vamos a ver si podemos subir el hacha. No. El arco tampoco. El cardiac tampoco. Armadura tampoco. Armadura de muñeca, sí. Vale. La pancera ahora puedo subir. La voy a subir, de hecho. Vale. Vamos a subir la armadura de muñeca, si puedo. También puedo. La subo. Perfecto. Vale. Vale, volvemos atrás. ¿La puedo volver a subir? No. Vale, vale, vale. Esto tampoco. A esto lo puedo subir. Esto lo puedo subir. Pero este no es el pomo que yo tenía, tío. Me lo han cambiado otra vez. Se me cambia... ¿Me lo cambian solo? No entiendo por qué. ¿Cuál era, tío? Pomo de hacha. ¿Solo tengo uno? ¿Y mi otro pomo cuál era? O sea, ¿dónde está? Lo tengo que cambiar aquí, supongo. Armas. Pomo. Puño de volunder. Vale. ¿Y por qué me sale otro pomo para subir de nivel? O sea, solo me sale ese pomo. Este pavo no me lo puede mejorar, ¿o qué? Vale, pues nada. Y el talismán tampoco lo tengo equipado. Vamos a ver si podemos fabricar algo. Pomo de hacha. Guau, chaval. Vale. Armadura de Arteus. Esto puede estar bastante bien. Pero antes de armadura de Arteus vamos a poner los caras aquí. Uf. Esto está guay, ¿eh? Vale. Armadura de muñecas, a ver. Armadura de pecho, también. A ver. Esto me pone mazo de cosas menos la reutilización. A ver. No, me voy a poner esta. Me voy a equipar, sí. Y Arteus le vas a poner algo. No, no se puede ahora. Joder. Vale. El talismán. El talismán. Recarga. A ver, ¿qué talismán tenemos? A ver. ¿Qué talismán? Vale. No sale aquí. Armadura de pecho. La podemos subir de nivel. La subimos. Y podemos meterle una runa, de hecho. Vamos a meterle una runa, venga. Oh, dos runas. Oh, dos runas. Vale. Pues vamos a meterle la de reutilización, que la hemos quitado por la anterior. Y sumamos vitalidad. Esta no puede. Vale. Vale, pues vitalidad. No, espérate. Es que la he quitado. Tengo que ir a la otra. Vale. Runico, runico. Vitalidad. Vale. Vale. Aquí también podemos meterle runas. Vamos a meterle la runa de... Runico, runico. Reutilización. Fuerza. Defensa. Runico. Vitalidad. Vamos a meterle vitalidad, venga. Y aquí vamos a meterle alguna buena. Fuerza y runico. Vale. Y ya está. En teoría, ¿no? Quiero ver que... El pomo de hacha, ataque runico, lo podemos mejorar. No, este está al máximo. Y este también. De hecho... A ver... Vale, vamos a hacer la última cosa, chicos. Y ya seguimos, venga. Yo creo que esto es interesante que lo veáis. Porque también... Eh... Podéis ver cómo... Se mejoran las cosas y tal. Por si no sabéis, básicamente. Eh... Bueno, recursos. Vamos a mejorar el talismán. ¿El talismán realmente... ¿Dónde está puesto, tío? Porque no me acuerdo ahora mismo. Vale. A ver. Vamos a comprar un talismán. A fabricar un talismán. Eh... Se obtiene carga de ira. También tiene un efecto pasivo. Comenta la cantidad de ira obtenida en combate. De ira espartana. Tengo un talismán puesto, pero no sé qué coño de talismán tengo puesto. Así que, chicos. Vamos a pasar ya. Eh... Porque no podemos mejorar nada, creo, ¿no? No, falta oro, falta oro, falta oro, falta oro. De hecho, no puedo comprar recursos o el oro. Eh... Una pieza de acero de no sé qué. No puedo... No puedo... No puedo comprar eso, tío. Vale. Pues venga, chicos. Vamos para allá. Oh, qué buena. Ah, qué putada. Vamos. Salta, salta. Venga, vale, bien. Vale. Lo siento por el coñazo de lo de comprar y mejorar. Pero es que tenía que mejorar muchas cosas porque estaba un poco... Un poco mal de cosas, yo creo. Va a venir aquí gente seguro, tío. Corre, hermano. Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren. Vaya, chico. Chico. Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano. El niñato tiene un arco. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vale. Cuidado. Ay. Vale. Vamos. Qué mal. El team ha pillado un top. Ahora. Ahora. No recuerdo la última vez que afrontamos un verdadero desafío. Ya pasa esto desafío. Un viejo y su corto. Joder. Vamos. 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 Joder. Increíble. Quieres enfrentarte al poder de Asgard. Vaya padre que tienes. Casi siento la esquina. Venga, vamos. No, no sé qué ha pasado, tío Vale, uff, casi, chaval Vale, bien, uah Vamos Eh, no me han dejado romper el agarre Vamos Ahí estamos Ah, toma Bien Cuidado, esto va a explotar o algo Vamos Ahí estamos, sí, señor Ah, mierda, tío Otra vez, tío Qué pesados Vale, vamos, vamos, vamos No Me cago en la leche, tío Vale, bien, 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 bien O sea, el primero siempre es un amago, vale Me tengo que cubrir igualmente por si acaso, yo creo Vale, bien, 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 bien No amago a veces ¿Vale? Bien, vale, vale, bien Chico, tranquilízate ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Ah! Ahora sí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Estás muerto, chaval ¡Vamos! ¡Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor Qué palito, chaval Estás muerto, chico A mí me jodas ¡Te voy a matar! ¡Patreus! ¡Contrólate! ¡Vamos! 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 ¡Agni! ¡No! ¿Cómo has? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! La enfermedad La fiebre ha vuelto ¡No! No es eso Chico Esa tos, la sangre Creo que necesitas a Freya ¡No! ¡No! Tranquilo Me pondré bien Como quieras Estoy bien, ¿ves? ¡Madre mía, compañero! Habría que vigilarlo bien Eh... Guau Material imposible Que una de la furia Guay Vale Uy, me pasó Vale Y... Eh... Vale A la acción de no sé qué Más materiales Vale Pues... Vamos a coger un pedacito, ¿no? A ver Y pum Y pum Vale Perfecto Ya basta Debería valer Con eso podemos tallar la runa Para viajar a Jotlinheim Os llevará a donde queráis ir Además, ahora todas esas puertas selladas Que hemos visto Se pueden abrir Como la de la vuelta de la esquina Ahora con el cincel Ya podéis atravesar esa puerta Vale Vamos a probarlo, ¿no? Busca el punto de unión L1 Y... Vale No Eh... A ver Ahí O no A ver Ahí Vale Vale Pues ya está, chicos Ya podemos abrir estas puertas Vamos a dejar, chicos, el capítulo aquí Y nada Espero que os esté gustando muchísimo la serie A mí me está encantando Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós